Hoy el espejo se traslada a una de las trincheras de Kiev. Vamos a tener en exclusiva un miembro del gobierno de Zelensky. Rusia ataca Kiev y pide a los civiles que abandonen la ciudad, pero las trincheras siguen llenas del coraje del ejército ucraniano, de sus miembros del gobierno y de los cientos de miles de civiles que, aun sin saber empuñar un arma, han puesto su vida al servicio de su patria. A Putin no le están saliendo las cosas como esperaba y comienza a estar absolutamente desesperado. Las sanciones lo aíslan cada vez más del mundo y sus grandes socios parecen comenzar a voltearle simultáneamente la espalda. Mientras en su propio país los manifestantes detenidos por protestas contra la invasión se acercan, según las agencias, a los 7.000, pero en su frustración también está su furia y esa es la que hay que temer, esa furia desmedida del tirano capaz de hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo. Hasta mostrarnos cómo lo hizo el fin de semana ese dedo tembloroso acercándose al botón nuclear del apocalipsis. En las últimas horas ha seguido concentrando numerosas tropas en Bielorrusia, para lo que él está llamando su gran ofensiva, mientras se intensifican los bombardeos con misiles y con artillería pesada, especialmente contra Kharkov, donde se libran encarnizados combates. Se registra el mayor índice de víctimas y donde parece además que el ejército ruso está llevándose la peor parte. A pesar del bombardeo constante sobre la ciudad, numerosas áreas residenciales han sido atacadas y parecería que el ejército ruso ha cambiado los bombardeos a las instalaciones militares por objetivos a civiles, supermercados, edificios de apartamentos, plazas públicas, tratando de mermar el ánimo de un pueblo que con uñas y dientes sigue dando la batalla al agresor. Numerosos niños han sido víctimas del genocida de Putin, a quienes muchos auguran hoy que terminará sentado en el banquillo de un tribunal internacional para responder por sus crímenes contra la población civil. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky intervino en una emotiva videoconferencia en el parlamento europeo, tras firmar la petición formal de adhesión a la Unión Europea. Zelensky y su ejército de 300 espartanos, quizá no pueda vencer a los rusos que lo superan por 10 en número, pero en su alma está la gloria del guerrero. Esa que con cada hora que pasa les acerca más al Olimpo de los héroes. Hoy en El Espejo contamos con uno de esos héroes, Alexei Goroshenko, miembro del gobierno ucraniano, diputado y parlamentario europeo, que desde un lugar que por seguridad no podemos adelantarles, sigue dando la pelea a los invasores rusos.